Y esta canción vamos a cantar los nuevitos, ya, por si acaso, para que se recuerden, ya. Y esta canción, dame el fondo. Vamos a cantar todo San Roque. Nunca, 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 no quiero, no voy a volver. Y esta canción, se llama, nunca, 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 yo voy a volver. A ver, a ver, cantamos, a ver, nunca, 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 nunca Espera a ti Bolivia, no voy a volver. ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Gracias San Roque! ¡Ya nos vamos! ¡Te quiero San Roque, te quiero! ¡Te quiero San Roque, te quiero! ¡Te amo San Roque, te amo! ¡Gracias Bolivia, gracias! ¡Ata la gente maravilla, se agota el maravilla al fondo! ¡Ya hola! ¡Y así, masito! ¡Eh! ¡Eh! ¡Masito, masito! ¡Vuelta, que pena, que pena! ¡Ahora sí, la vuelta, la vuelta! ¡Esa vueltina se suba! ¡Esa vueltina se suba! ¡No! ¡Se van a andar todos, San Roque! ¡Y esto dice! Un varón impresionante ¡Carajo, me voy a morir! ¡No quiero discutir contigo! ¡Yo me entorno a ver! ¡Por este lado, por este lado! ¡Si tanto piensas que tenga ganas! ¡Así, así, así será! ¡Así será! ¡Así será! ¡Ahora mismo, mañana mismo! ¡No voy a volver! ¡Ahora mismo! ¡No voy a volver! Nunca, nunca, nunca No voy a volver Nunca con ti No voy a volver Nunca, nunca, nunca Eso No voy a volver Gracias San Roque No voy a volver nunca Listo Para mi gente San Roque Los queremos mucho San Roque Y ahora vamos Verás y todo el mundo Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Saltamos, saltamos Santa San Roque Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Ay nomás Se ha roto mi pantalón Y los comisos Tu mano me nace lato Carajo me voy a ir No quiero discutir contigo Mucho menos No voy a volver Si tanto piensas que te daño Así, así será Mañana mismo Mañana mismo la buscaré Todas mis manos Y ahora sí cantamos Que no voy a volver Nunca con ti Nunca con ti Nunca Eso No voy a volver Las fanáticas Nunca con ti Como cantamos Que no voy a volver Nunca, nunca Nunca con ti Nunca, nunca Ya ¡Nunca! 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 ¡No voy a volver! ¡Nunca! 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 ¡Ya no volveré! ¡Gracias a San Roque! ¡Gracias a San Roque! ¡Los creo mucho! ¡Los, los! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los ya a San Roque! ¡Los ahora! ¡Vamos bailando! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bueno y los qué bueno y la! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las y los pasantes! ¿Sabes los pasantes? ¡Sí, pasito! ¡Lo pasante! ¡Sí, pasito! ¡Lo pasante! Venga la pasión de los libres, tíos De San Ruge ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Se casaron! ¡Se casaron, síganos! ¿Hay cervecita? ¿O no hay? ¿Dónde está la cerveza? A ver